Cerca de 200 personas, entre funcionarios del sector estatal, dirigentes y entrenadores del deporte asociado, representantes de la academia, gestores de la actividad física y la recreación, provenientes de Caldas, Chocó, Quindío y Rizaralda, se dieron cita en Pereira para participar de la séptima mesa de trabajo convocada por Coldeportes Nacional para debatir una nueva ley del deporte. Fue una jornada exitosa, una muy buena convocatoria, tuvimos más de 200 personas que asistieron en la jornada de la mañana, mesas con personas con bastante conocimiento en el tema y unos grandes aportes que revisaremos en la jornada de la tarde, muy contentos de estar acá en Rizaralda y con la participación del Eje Cafetero. Durante su intervención en el acto de instalación de las mesas de trabajo, el gobernador Carlos Alberto Botero dejó abierta la discusión para dos nuevas propuestas relacionadas con los Juegos Nacionales, definir una sola sede y financiación para los departamentos pequeños por parte del Gobierno Nacional. Ojalá, así como hicimos en el 2005 y 2004, en el sentido de que hubiesen Juegos Nacionales en el último año de gobierno, ahora lo que queremos es que no se repartan los Juegos Nacionales en varias sedes, sino que ojalá se consente en una sede donde haya fiesta deportiva y donde tengan las condiciones reales y la inversión de ese cuatro años sea realmente a una sola región y que quede completamente habilitada para todo un proceso de desarrollo en este sentido deportivo. Y lo segundo, obviamente, es buscar mayor equidad en materia presupuestal y financiera con apoyo del Gobierno Nacional para las entidades territoriales en el sentido de que da más equilibrio entre unas y otras. Entre otras propuestas presentadas en Pereira, se destacan la creación de una superintendencia del deporte, la incorporación de las organizaciones de la recreación y la actividad física al sistema general del deporte, las transferencias de deportistas y otras relacionadas con financiación al deporte en el país, incluyendo recursos provenientes de bienes incautados de origen ilícito. Nosotros consideramos que el deporte ya ha tenido la mayoría de edad, ya hay personal suficiente, ya el talento humano está calificado, o sea que lo que se pretende o la propuesta de la mesa es que a los entes deportivos y a las organizaciones deportivas llegue gente con cierta calificación académica. Los funcionarios de Coldeportes Nacional destacaron el conocimiento de las personas que participaron en las mesas de trabajo.